Mira, juego así De rodillas Todo despejado Tendría que armar loco No veo nada ¿Quieres empezar el tutorial? No Hola Creo que tengo que estar más para atrás Uy, va Vale A ver si ve bien Más o menos Pero Y portátil, ¿dónde estás? Ya lo sé, fuera del área del juego Porque estoy muy cerca A ver, ahí Bueno Mejor ¿Empezamos? ¿Empezamos? Pues sí Es la continuación del anterior directo A ver Comenzar Nuevo contenido Continuar, continuar ¿Quieres cargar los datos más recientes? Yes ¿Quien freza? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no me acuerdo por dónde lo dejé Con el Soma Que se me acabó Se me acabó el plus Y no puedo jugar más A ver si lo continúo en ordenador O si no Más adelante Con Con el plus Algún día Porque estaba interesante Vale ¿Dónde estoy? Que no me acuerdo Vale ¿Tenía balas? Oh Tengo Solo tengo esta Acabo de volver Del barco Va en la cabaña Vale Vale Esto aquí ¿Dónde? ¿Qué hay? Aumenta velocidad Recarga Mucho retroceso Por potencia Ah vale Esto es lo que había en la caravana Lo que me ha faltado Me acabo de volver Del barco Entonces ¿Qué tenía que hacer? Hay por aquí A ver Oh Vale No quiero malgastar balas Porque encima no tengo Casi Tengo solo uno Ah no hay otro sitio Por ahí Mira Cuchillo No tengo ¿No? Joder ¿Y esto qué es? Me hacía una zanera Sí vale Pues me hacía una zanera Hostia vale Mierda Que ha entrado Que me estaba siguiendo Es muy capullo Una mina cerca Ah vale Que había ido por aquí El barco Laboratorio Vale A ver Si aquí tengo algo ¿Ves? Hola Mira voy a comprar La pistola esta Que tengo monedas suficientes Yo creo que va a ser mejor opción Que Por la radio Vale Molición incendiaria También me puede servir A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Modelo de escopetas de madera? Sí No Está Está Sí No ¿Esta está rota? No Esta no está rota Vale Este Pistola Lanza llamas Munición Lanza llamas Ay no La pistola rota no Pólvora para hacer más Ganzúa Pues si nos encontramos algo Hierro para curarnos Cuchillo Para romper eso Pues sí Voy a jugar los DLCs también Ya que los tengo Misiones copeta Mira ¿Ves? Ahora Voy a Quitar las monedas de aquí Compro Aumenta velocidad de recarga No sé O ese O este Creo que mejor va a ser este No tengo tantos Pero Me hicieron ametralladora Buah Yo nada Ya con las VR Me conformo V Arbeit O V V O O O difficulty O O O O O O O Me queda una monedita Te autorregalas A ver A mitralladura Vale, pues no tengo espacio A ver A ver A ver No tengo botellas Pongo este Un poco menos Ay, que quito A la verdad, sabes Vas a Con la espada láser A la espada láser Ay, no sé qué hacer Mira Ametralladora Es que No tengo espacio No sé No sé No sé No voy a dejar Porque no sé Usar Mi Ametralladora Más potente O Un explosivo Es que Las ranzúas Las voy a dejar Las granadas Lo he dejado Porque tenía uno De munición Solo Es que Es que No tengo De Ay Pistola Esta munición Es que No tengo Espacio Vale Voy así A la aventura Ay, hijo de Es que No veo Voy a usar Esta Esta voy a ver Acá Qué indecisión Che Va Primero voy a ver Si los puedo esquivar Y si no Pues me enfrento ahí Corre Ay, te viene a caer Cuchillo Corre Tengo Tengo el rifle Joder Que no tengo Ni cago Está muerto Sí Me dejó El cuchillo Ese lo quería Pero paso De volver Se vuelve oscuro Pasa algo Seguro Te amé el ¡Fuego a ti! ¡Wow! ¡Sin cabeza! Vale Trampas Vale Epa Caí ahí uno Capullo Joder, ¿cómo me curo? No, 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 no me ataques que me... Joder, muere Pesado Vale Tengo para curar mi nombre Me da la vuelta Seguro Sí Peluduritos A ver, hago esto Es lo que quería yo Estoy en números rojos Mayday, mayday Seguro que hay más por aquí Un torpedo Ese no Es una tubería Vale, a ver ¿Por dónde ir? Derecha Izquierda En el medio ¿Esto qué es? ¿Pombas? Tendría que poner algunas Vale Vale, te he visto. Ahí. Vale, me ha matado. Las balas. No las he roto. Mira, el próximo lo voy a hacer con la ametralladora, que no sé cómo va. Pero parece potente. Mira tú. Pero, ¿tú por qué no mueres? Parados. Mira, parados, parados. Que los he parado. Para que no caiga. Vale, será como trampas. Para que... Los hiera. Bueno, entonces los llevo para allá. Pero claro, yo no cojo esto, luego me aparecerán por ahí. A tropas de élite. Me voy a ir corriendo. ¿Por qué no quieren enfrentarme a ellos? Pero seguramente hay algún traje. Vale, bien. Está cerrado. Te reviento. No quería esa. Que no quería esa. Es que encima me equivoco al este. Y siempre la puñetera lanzallamas. La puñetera lanzallamas. Vale, vamos, va. Mira, ese lo han molido. ¿Ves? ¿Qué? La puñetera lanzallamas es el de arriba. Si no, más se me ha cambiado. Muy capullo. Vale. Asustarlo primero con esto. Darle la cabeza. Si me ha caído en los auriculares. Vale, a estos me los cargo con las trampas, ¿no? Vale. Me pillan mal. Vale. No, esto era hierro. No, munición. Vale, ahora me lo he llevado por las trampas porque no me van a perseguir. Espera, tío. ¿Se puede subir luego? Pues no. No puedo atraer las trampas. Vale. Me los tendré que cargar así. No. Espérate. ¿Qué pa' qué tengo esto? Vale, no. Me lo he dejado. Me lo he dejado arriba. Joder, las mamás me las he dejado arriba. Igual por eso estaban estas aquí. Siempre puñete el espacio. No puedo hacer una cosa. ¿Puedo curarme? Si veo que estoy mal. Joder. De las balas. Hostia. Bien. Fájate. Ya. Vale, genial. Voy a cargar todo. Que no me fío ni un pelo. Y sigo sin poder cogerlas, ¿no? Vale, eso no me lo esperaba de mí. Por los pelos. Vale, hay más, ¿no? Vale, no me lo esperaba de mí. Hay que llevar esto, supongo. Vamos para allá. Pero me tendría que haber cargado el muñeco ese. Vale. Oh, trampas. Trampa a la vista. Lo que pasa es que no se han estado las escaleras. ¿Pues las escaleras? ¿Pues las escaleras de abajo? Oh, esto no es una trampa. No sé si es una trampa. Se ve el litro. Vale. Pues... Pues, pues, pues... Tendré que cargarme la trampa esa. Joder. Le desperdicé una bala. Es que es que sí que es una trampa. No se ha detonado. Oh. Mierda. Una trampa del otro. Eso significa que está por ahí. Pero se me lo carga, eh. Me hacía en un pelo Cerrarlo Las bañeras estas Me dan mal follo Vamos a ver ahí la de No me lo cargué Me aparece otra vez, ya verás No estoy viendo venir Buah, tantas hierbas Vale, espera Antes de ver eso, que si veo eso igual Empezará algo Ya exploras por aquí Bueno, no voy a explorar por ahí Sí, mucha hierba Enviado viernes 16 de enero 2015 Gracias a vosotros me encuentro relajado y con la cabeza despejada desde hace una semana Y ella todavía se cree que me controla Esta es la niña Tenéis que trabajar más para arreglar eso No solo tiene el aspecto de una niña pequeña, sino que es un... Es tan estúpida como todo Sí, ya, muy estúpida Todavía están mejor los efectos Toda esa obsesión de la familia se lo habéis programado vosotros en su cabecita Porque es una... Todavía anda a medio camino entre la realidad y Ebi La encerra de una celda Pensaba que Evelyn se enfadaría porque Mía es su favorita Pero creo que pasa del tema Incluso va... Va a visitarla de vez en cuando Crea que Mía es su mamá Como digo, vuestra arma biológica está mal de la calle La familia está fuera de control Está obligando a todo el mundo a raptar de la calle Para añadirlos al circo Su piel se está arrugando Y le están creciendo ganas ¡Oh! ¡La vieja! ¿A qué es la vieja? No sé por qué me da Si dice que es... No voy a ver... ¿A qué es la vieja? No voy a ver... No voy a ver... Si me lo veo venir ¿Esto qué es? Medicina Las gotas de los ojos Mira Los vómitos La vieja Y no la vieja del visillo Vale No sé qué sabéis Vale, sí sabéis esto Esto lo hacen las antotejeras de cualquier sujeto Basándose en el modelo de arma biológica serie E Usar solamente para disponer de los sujetos serie E La toxina debe ser estimulada antes de usarse Caro esa digo La de la silla de ruedas La vieja ¿Qué pasa con los auriculares estos? Que siempre se me caen Y los grandes no me caben Hay que conectar algo aquí Mira Vale ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Hita! Que yo tengo Es una puerta Vale Vale Esto no sé qué es Este proyecto fue Más investigaciones Incluen la habilidad de crear organismos de micelia Los filamentos fúngicos Los filamentos fúngicos No sé qué es El uso del término organismo Es aquí algo deliberado Con rigurosos superorganismos Formados a partir de una ingente cantidad de micelia Bueno, igual Nemesis sabe qué es Y lo que es más importante Si ven un instituto de supervivencia muy elevado Y se defenderán ferozmente Incluso ante la más ligera de las provocaciones La fortaleza común Convierten en elementos Pero organismos como holomorfos Forma completa alcanzada por la criatura de Nú Sí, claro Eso es que sí o que no Vale Así que son todos hongos El mueste Mira El chapapote Lo llamaba yo El suelo se da ahí tan lido ¿A qué la fase de tratamiento efectivo tan oscura? El problema con el cien de suelo Hola, Mary Un tipo de estructura A esto se lee es un poquito rollo Pero si nos enteramos de algo Lo que ha sido interesante observar ha sido el comportamiento de Evelyn en su obsesión por el concepto de familia En los experimentos hemos observado que los sujetos infectados tendían a comportarse como su madre o padre Tratándose como si fuera realmente su hijo ¿Por qué Evelyn tiende a centrarse en el concepto de familia como precisa para su control mental? Esto es pura especulación Pero es posible que Distintamente Evelyn entienda que una unidad familiar está más capacitada para pasar desvalidada en grupos sociales que una niña sola Por otra parte Bueno, podría ser que sus emociones estén como pasadas Claro, el cariño Sí, por eso se los carga a todos, ¿no? Vale, esto pinta La batalla Está aquí lo de Warzone A ver, ¿qué es lo que necesitaba yo? Vale El cuchillo es que sí que lo tenía Pero es que no lo tengo aquí equipado Es igual Así Así Espera, tí Voy a combinar objetos Mata no los quiere, ve Claro, los mata de amor, claro Y pasa lo que pasa Vale Vale Tengo O no tengo No Cagen Vale, pues entonces Medicamentos Ahí Vale 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 Me voy a dejar esto porque Realidad Necesita ¿Dónde haces? Vamos Vale Vale Suena por ahí Pero no te cierres Hola Las puertas no se cierran Solas Vale Vale Pues por aquí no A ver, seguro era por aquí Había alguna otra puerta Sí Sí Pero por ahí he ido también Pues entonces Por aquí Quemaré No se puede abrir No se puede abrir Esto es lo que quería yo Que no tengo espacio Mira, me voy a curar No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir No, no No se puede abrir Una cueva Ay, ¿esto? Es como... Parece el lado de un conceptar ¿Qué dice? Para mucho más macabro Hay que cantar Eso te caga el miedo Mira, ahí hay una luz Ahí es donde apunto Había La canción Uy Vale, sí Comigo por ahí ¿Qué está ahí? Ay, que parezcas Que lo sabía No Tan pronto no Tan pronto no quiero morir Tan pronto no Capullitos Mejor capullita Cávate Cávate encima Capullo Metralladora ¿Dónde estás? Un cio de ti Y un puñetero pelo Toma eso Vale, en toda la cabeza No penséis En matarme Vale, hierba Es que casi me cargo Las VR Se me caen casi He cogido el cable Más monstruos No, por favor Desde aquí no puedo Oh, sí Mira No me pillo ni un pelo Este no Lanzayemas Tú lanzallamas Ahora Ay, joder Pistola Oh Al vuelo Al vuelo No, al vuelo Vale A ver, por ahí Por allá No tengo munición Vale Pues me pondré No, esta no Demasiado poquito Ey Capullo No hace sangre No sé si es por aquí Yo por el otro lado Pero me da igual Más arriba Aquí un ascensor Pues por aquí Seguro que aparece algo Igual tengo que subir Inversión Ametrallona Bien Inversión No falla más bien El pasillo este No sé si pillarme yo No creo que A mí sin munición Mira que guay Es un árbol De petróleo Lío Que no te asustas Ahora Mierda No Tú aquí te veo No te defiendas Con el brazo Asqueroso A ver No, me las he de memoria Creo que del susto El susto me hace aprender Me las de memoria A ver Este bien Este Más petróleo Una sepia gigante Desde las alturas La lacró Pues de chiripa Aquí no hay nada Ah, el micelio Es lo negro Ostras Estos No se puede coger Vale No lo tenía O sea Parece el chapapote Porque de ahí salen Las cosas esas Uh, muy silencioso No me fío yo Un pelo No No fastidies Que yo quiero esto No Pero eso no No No, el gordo No El gordo No Joder Capullo Que llega ahí Hostia Gigante No Que hay dos Corre Que no tengo munición No, no Le va Muere 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 No me muero yo No me muero yo Espérate esto Muere Capullo Capullo Lo tengo Joder Pues Es que no puedo esquivarlo Me acorralan ahí Quieren comer No Me quieren devolver Encima Ay Esperate Antes de bajar Ey Si tengo El fuego debería hacerle más daño Eso pensaba yo Pero es que no No se incendian Son bombas Que nos incendian Las bombas Ostras Las bombas Joder Pero no tengo No sé que vuelva para atrás Pero es mucho camino Vale A ver Me voy a beber esto No me he acordado que tenía esto Esto recargo Vale ¿Qué más recargo esto? Cuatro Ocho Esto ya lo está recargado Me he cargado Me he cargado Empezaré por la incendiaria No La incendiaria Mejor Para luego Este cacar Vale Es de ahí Me llenan Muy bien ¿No? Joder Que gigante se ve ahora No me lo vuelves No me lo vuelves Esto no me lo paso Ni de coña Claro Y si hago esto Corre Me caen estos Los auriculares Tengo que hacer Muchos gordos Sí Son dos gordos Gigantes Devolviendo Esto va a costar Joder Encima se me narraga esto No sé qué Joder Esto qué es Se ve que el fuego No les hace nada A ver Los ataques quedan Vomitan ácido Por lo que si estás muy cerca Recibas una ducha de ácido En el mal 20 Esos grados Vomitan ácido letal Una bomba No tengo bombas No sé si ir para atrás Es que está muy para atrás ¿No? Es que salte Es que no tengo lanzada granada No lo tengo aquí O sí No No tengo ni las bombas Ni lanzagranadas Joder Pues nada Mira Lo intento otra vez Y si me matan Vuelvo para atrás Y acabo Coge las lanzagranadas Y las bombas Esto no lo voy a usar Puedo huir de ellos Si me voy por la escalera Cagando leches Carre ¿Ves? No No puedo Es que me vas a caer Corre Joder Qué grande Aquí me puedo subir Wow Tío Capullos Corre Corre No No me voy a dejar Vale Tengo que Retenerlo Corre No Por aquí No No Aquí me salida Me salida Corre Joder Es que estoy corriendo Y me están echando Cosas Joder Está ahí atrás Y está ahí Por ahí Por ahí Por ahí Que no te alcancé Que no te alcancé No se pilló Ah mira Creo que He pillado el truco Mira Espérate A ver si me da tiempo Corre Es que escupen a distancia Igual Por eso no me da tiempo Es que estaban al otro lado Se le teletransportan Se teletransportan Me vienen las escaleras Y aparecen detrás mío Vale Yo creo que Hay que Ir por las rampas estas Así Y esquivándolos Y Dispararles Sí 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 Eso No sé No sé para qué recargo esta Pero Esta parece más potente Mira voy a hacer eso Por las rampas Es que hay uno más grande Que otro Para allá No quiero verte Joder Es que no me dejan Ni Corre Vaya La rampa No No te recargues ahora Joder No Ahí está Hostia Que me No Joder Allá Allá Joder 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 Ni que hay Enfima no tengo balas No es posible Si es posible Es posible Ay Me he cargado Ese Vale Tengo el otro Tras Toma Esa es de un payaso Algo Ajá Que me he cargado uno Déjame en paz Tú Oye Hostia Que se me dio encima Me aplasta No me escupas ahora No me escupas ahora Mira ahí Pero que haces tú Que me Canzas ya Estoy corriendo Ahí 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 Muere 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 Hay que me tiráis No Me ha matado No fastidies No Que ya me había cargado Uno Reciente build Reciente build Bueno Por lo menos Ha avanzado Que chiste Porque no me he dado cuenta Estaba ahí huyendo De este No me he dado tiempo No me he dado tiempo a leer Vale Todo cargado Re3 ¿Qué pasa con el tío Retransmisión O retrete ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? Ah No me he dado No me jodas No jodas, oh, oh yeah, tengo que cargarme, primero no al pequeño, hostia, me he cargado grande, bien, la otra vez me cargó el pequeño, no, lanzas llamas no, a ver, este, wow, bien, toma eso, wow, vale. ¿Quién se mete conmigo ahora? Dispararía, pero no, malgastó balas. A ver, esto si hay algo. Esto es munición. Espérate, ¿puedo usar el cuchillo? No veo. No, no puedo usarlo. Quiero moverlo de sitio, pero no puedo. Vale, vale. Vale, falta abrir esto. Un escopeta. Ok. ¿Con cuadrado? Bueno, ya. A ver, para probar. ¡Sí! Con cuadrado. Sí. Con este, pues. Cuando me quede sin munición. Bueno, es que tampoco puedo. Bueno, puedo mover este aquí. Y este aquí. Y aquí dejo el otro. Y hola. Ahí ya estoy casi... Uh, esto no se moverá, ¿no? Vengo a encharla. A ver, se puede. ¡Ya! Traspasa. Creo que... Pero una vez. ¿ No puedo ver. Es como un pegamento. Vale. Si, tu entiendo. Ya. Sube. Sí, ya vas a tiempo Hola A ver, combustible No, esto es Ya tengo lo otro Uy, algo de guardar Malo A ver Tengo un mapa de la mina Y no puedo Vale Mapa de la mina P1, B2 No hay Están en la S, ¿no? Mira abandonada Uf, aún me queda B2, B3 Vamos a ver La abuela Hostia, que se ha levantado la abuela No me digas Vete Mira la muñeca Oh, esto era Era El sótano de la casa Si no recuerdo mal El sótano de la casa de la demo Ahí estaba la muñeca, me acuerdo Vale, hay un muñeco por ahí Pero bueno, da igual ¿Dónde suena? O sea, al principio creía que era El malo Toma eso Pero Pero los muñequitos Joder Malgastona No está No está Hay una visión Vale, esta me me ha asustado Mira la abuela Pollo a las Para mí que la abuela se ha levantado Y está por ahí Y era antes Una niña pequeña Un poco queda para el final Si le he dado la vuelta Es 0-0 Es alguna contraseña No Será un sitio ¿No? 0-0-1 0-0-1 Exclamación O 0-0-9 Ahora veo muchos números Es que con las gafas se ve borros Creía que era una exclamación No le parece uno 1-1 Especimen Sí Aunque más claro se ve más Más resaltado el 1 Sin el rabito del 1 Especimen 1 La abuela es un espécimen Y antes era una niña pequeña Que ha envejecido muy rápido Segurísimo Y como sea la otra Bueno, no No puede ser la otra Pero llevo Esta Sin cargar Pero ¿Cuál es peor? Esta O esta Uh, la casa otra vez Llamas por teléfono y me asusto Esto es lo que pasó Esto es lo que pasó Antes ¿Qué pasa tú mirando? Que voy a ir para allá, eh Es culpa tuya ¿Qué me pasa? Pala, niña No está maldita más bien Pues, eh Mira, si quiero hacer yo El cuarto de baño este Para la sub-R Más o menos Pero con la sangre esa que había ahí Y la bañera Un trabajo de clase Vale A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa con la niña? Y con la abuela Súper chulo Esperemos A ver Es que parece la de La del pozo Oh no Susto Tranquilo Y Si, tienes algo Mátalo, mamá Pero no deberías haberlo hecho Esto es lo que pasó Me ha dolido ¿No quieres ser mi papá? Pues que Se muera Ahora es mamá La que viene a por ti No jodas La madre, la niña La abuela Ya estoy pensando de todo Esto no tiene cabeza O está del revés Pues parece Pero Me quiere matar ahora ¿A qué es el malo al final este? No, pero no ha matado a nadie ¿Dónde está? Uy, se me da borroso esto Mucha mierda Mucha mierda Ethan, ayúdame Pues sí ¿Dónde está? Ay, mira Por ahí Mi escalera Hay una escalera por ahí Como esto Es que no se Abre Oh, está atrás No, 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 no No, no, no No, no, no Ven aquí ¿Qué? Conmigo No voy a jugar ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Venga, que me fuera! ¡Sí! ¡Oh! La barrila ¡Ay, qué conceder! ¡Muñeca! Se ha vuelto gigante No puede salir, ¿no? Ahora tengo que ir para arriba Pues no sé qué comen aquí Si está todo podrido ¡Ey, pali! Un bufle Vale Pasa Ah, mira ¿Qué suele pasar eso? Esta otra ¿Qué suele pasar? ¡Té! Un juego de terror Y verás Cómo se va Vale, esto es bloqueado No se puede No se puede No No Sube Aunque lo bloqueé Este da Joder, cuál Pues tengo que ir a la puerta Entonces Coincisto por ahí Una de dos Mira, aquí se ve Más resolución La niña reta Vale Vale Vesta, vesta Sí, es un buco No No, no, no 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 No. 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 Lo sabía. Me venía a venir ya esto. ¿Ahora qué pasa? ¡Hostia la abuela! Que esto es otra batalla. Pero, pero... Acaba así. ¿Por qué? Me voy a poder derrotar, ¿no? Oh, wow. Joder. ¿Con cuál? ¿Eh? Me he matado, ¿eh? Acá. Ahora sí. Con la E... Ahí. Ahí. Esta. ¡Ah, espera! ¡Vamos! ¡Vamos a esto! ¡Vamos! Se pone interesante la cosa. ¡Vamos! 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 ¡Ya está! Me salen a llevar cuatro trofeos. Trofeo plata porque tengo bronce. Calcificado. Ah, que se lo cargan ahora. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Redfield. Por fin te encontramos. ¿Por qué habéis tardado tanto? Se supone que la otra está muerta, ¿no? ¿Ethan? ¿Ethan? Mia. Estás viva. Me alegro. ¿Estoy? Bueno, se transforman ahí los dos y... Estrella en el helicóptero. Mira, qué bonito. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla. Y no solo para mí. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Bakers. Esa cosa... Evelyn los transformó. Umbrella King Prince. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mia. Pero ha vuelto y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. No van a tener hijos del chapaputi. Puede que esta sea la nueva puerta. Serán chapaputi. Esos gordiflones. Uuuh. Guay. Esos son los créditos. Ahora qué. ¿Juego algún DLC o...? Guau. Espaguetis. Pues están guay los créditos también, ¿eh? Una hora o así. Pues... ¿Cuánto llevo? Voy a conectar el portátil porque se va a apagar Hostia, que me choco Hostia, que matino con el... Hostia, morrile al portátil Sí, jugaré al... Al de Lefe de Crisabit Joder, ¿dónde está el puñetero? Ahora Vale, pues... Cuando se acaban los créditos estos Porque no puede hacer nada Vale Y el de Chris que es exactamente Según la historia Es que según cuento lleve ahora Porque Si una hora y media o así Mejor me lo dejo para otro directo Vale, pues continúa un poco más El de Lucas Hora y media Ok Nada, pues continúa un poco más Chao, reviews No se pueden saltar, ¿no? Los créditos No me da tiempo a leer los dos De unos japoneses Garik Chen Pinky Him Kwan 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 Joder, cuánta gente lo ha hecho, ¿no? Y tiene entretenimiento en inglés malo, no, 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 Si hablarás del director junits prescenemente. Photo de manajeras estoy arteses. Está bien esto. Chiveles que soy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no ha acabado en 14 horas, 6 minutos, 32 segundos. Oh yeah. Que poquito, ¿no? Si aparecían más. Sonia un día. Reinicios 39. Ay, las monedas. Estabilizadores usados, 0. Claro, es que... Esto no sé qué era los esteroides. Ah, vale. Creo que las mejoras. Mister... Destruidos. Son las figuritas. Me ha faltado... 5 o así. Al principio no... No las pillaba. Y al final me he dejado una más. ¿Qué podía haberla dicho? Ay... Bueno, aceptar. Oh... Desbloqueado de dificultad manicomio. Arma Albert 01R. Se ha añadido todo al baúl de la historia principal. Los secretos de la defensa. Se ha añadido todo el baúl de la historia principal. Nota a hero. Descarado gratis a través de ir más. Pero esto no es de Resident Evil. No. Vale, a ver. Ahora... El DLC... El de Chris. Vale, el de Chris... Es este, ¿no? Nota a hero. Chris History. La aventura de Ethan ha llegado a su fin. Pero aún quedan cabos sueltos. Es un trabajo a medida de Chris Refill. Redfield. Un veterano de la lucha antivioterrorista. Cojo a este y en fin. Bueno, va. Este. Pues va, empiezo. No has descargado este complemento. ¿Quieres...? ¡Ah! Tengo que descargarlo. No sé si se cortará. No, entonces no puedo jugarlo ya. ¿Hasta que no se descarga o puedo ir sin jugar? No, no. No, no. No, no. 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 Tres, dos, uno. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina